muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es sergio musenko y hoy estamos de vuelta con la serie del ring war en este capítulo ya número 16 ya de la serie continuamos con nuestra base bueno para los que no siguen la serie del planet base vieron que he cambiado el marquito el marquito que está aquí vale el que justo está aquí más que nada para que tengan ahí en los datos si alguno me quiere contactar por twitter o google plus que normalmente suelo andar por ahí y para que no moleste lo dejé sobre el marco de la cámara bueno nada un pequeño detalle simplemente vamos a continuar con nuestra partida bueno ya no me acuerdo me dijeron me habían comentado lo de las baterías ya en los capítulos anteriores que me reserva algunas baterías con carga para cuando venga el problema de los eclipses bueno tenemos a la señorita braña hombre paraña perdón vale a ver que estamos vale esta zona ya la tengo lista operativa tienen que construir y hacer un par de cosas aquí esto que es y esto también habría que hoy pero yo ahora tengo miedo a abrirlo no creo que salga nada de ahí un grupo de viajeros de que están en paso a la zona qué temperatura de aquí 20 grados afuera hay 30 bueno están trabajando aquí como estamos 7 claro la putada es que vale aquí no les llega la electricidad y cables no sé si puse es que todos estos cables después los tengo que tirar a la basura bueno vamos a voy a bajar esto pero claro es que no no funciona esto así porque está adentro por eso la quiero sacar no va a funcionar bueno miren 51 grados hay aquí vale ya está esto se de se lo vamos a demoler y esto componerlo así creo que es suficiente no 5 4 como interior interior 47 grados pero qué temperaturas afuera ah vale 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 ya lo entendí porque acá había tanto calor que se entró el calor por ahí vale 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 muy bien vale 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 es que claro es normal aquí por favor gracias que se me va el calor estamos a ver si es que claro esto se va se va a pudrir vale 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 Vamos a bajarlo así. Para mantenerlo... No ha podido reclutar. Vale, vamos a bajarlo más. Vamos a bajarlo. Ponerlo a 22. Interior. Está casi al límite. Lo que pasa es que abren tanto la puerta que, claro, no llega a refrigerarse esto. Mal humor. Muy bien, mal humor. ¿Por qué? Habitación compartida. Sí, estamos solucionando ahí el problema. Vale. Deus. Vamos a asignarle esta cama. Y el que el otro... ¿Cómo es tan de humor? A ver. Estado de ánimo. Este está por el suelo. Este está más alto. Este está más alto. Vale. En Ra le vamos a asignar esta cama. Vale. Y aquí me falta una puerta. Vale. Vale. Me falta demoler esto. Vale. Esto que lo recojan. Si pueden. Si no es mucha molestia. Vale. Falta construir esta cama. Vale. Y aquí... Bueno, aquí dijimos que va a ser lo que es la nevera. Vale. Estas torretas yo las voy a desmantelar. Esta la voy a desmantelar. Esta la voy a desmantelar. Esto lo voy a demoler. Esto que se lo lleven. Y... Aquí... Vendrá... Esto así... Con una puerta... Aquí... Y con una temperatura aquí. Y seguimos con nuestros... Nuestros planes. Esta... Esta la vamos a demoler también. Vale. Vale. Esta gente... Ya ahora... Bueno. Habría que hacer el suelo de alfombra. Que es... De tela. Que tela tenemos bastante, creo. Tenemos 270. Y quiero mirar... Mmm... Belleza 2. Y esta cama es de... Calidad mala. Calidad mala, pero tiene una belleza... Muy buena. Así que... A ver. Vamos a ver una cosa. Mobiliario. Belleza 65. Comforte 0.85. Vale. Y la cama... 0.60. Belleza 6. Bueno. Parece ser que no es... Lo que yo pensaba. A ver. Vamos a tener un problema, eh. Pues voy a tener que construir las camas de madera. Pues sí. Voy a tener que construir las camas de madera. Madera hay, sí. Hay bastante madera. Vale. Ahora cuando se levante esta gente... Y entonces... Yo no entiendo nada. Pero bueno. Vamos a desmantelar esta cama. Vamos a demoler esta cama. Que lo haga por favor así. Y esta cama así. Y... Constructor... Aquí. Que desmonte esto. Por favor. Vale. Y ahora vamos a hacer la cama de madera. Yo... Pensé que... 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 Que sí. Que era una buena opción. Pero se ve que me equivoqué. Así que... Bueno. Uno se puede equivocar. Está claro. Les juro, eh. Que yo... Pensé que... Me daba a mí la sensación que hay 5 grados. ¿Por qué hay tanto calor aquí adentro? No lo... Es que no lo entiendo. De verdad. No lo llego a entender. Quiero decir... En esta habitación... Esto está a 20 grados. A mí me vuelve loco esto. Quiero decir... Esto no lo entiendo para nada. Voy a darle así. A ver qué hace. No. Se la trae súper floja. Bueno. Pues nada. Vale. Ya tenemos esto aquí. Así que esto lo vamos a conectar. No sé cómo voy a conectar estos cables. Voy a demoler esto. Y aquí vamos a poner... Zona... De reserva. Ah, que me equivoqué. Y quería poner el... Ya no me acuerdo dónde quería poner la nevera. No, aquí. Aquí. Vale. Esto lo vamos a poner... Así. Vale. Y aquí... Vamos... A copiar esto. Copio. Y pego. Y esto tiene... Vale. Y aquí lo que es la cocina. Así que... A ver. ¿Qué se puede desmontar aquí? ¿De moler? De moler. Ninguna de las dos se puede... Vale. Entonces... Pues ya se sabe. Producción. Cocina. Mesa de carnicero. Que no necesita electricidad. A ver un momento. Cantidad de trabajo 24. 24. Menos 15. De madera. Voy a hacer la de plastiacero. Dice que no hay suficiente. Dice que no hay suficiente. Bueno. De madera, entonces. Si no hay suficiente... ¿Qué vamos a hacer? Sí. Vale. Un momento. Que si no... No. Tengo que poner en un sitio... Que no moleste. Estoy pensando, eh. Es decir, a la cocina se puede entrar. Sí. Porque a la cocina... A la cocina solo... No tienen que traer los alimentos de afuera. Solamente los tienen que... Solamente los tienen que... Que coger de aquí. Que agarrar de aquí. De la nevera. Y nada más. Bueno. Tenemos un previo ataque. Esto lo voy a desmantelar también. No me interesa. Y... Aquí tenemos que construir una red eléctrica. De momento eso ahí. ¿Y qué hora es? A todo esto. Las tres. ¿Tenemos uno nuevo? Hemos reclutado... A ver. ¿A quién hemos reclutado? Ah, sí. Porque, claro. Le hemos salvado la vida. ¿A dónde va esta mujer? No, 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 no. No. Aquí. Por favor. Vale, se va a poder escapar tranquilamente. No pasa nada. Vale, vamos a conectar esto. Tengo que construir más torretas aquí, ¿eh? Porque aparte están dañadas. ¿Y quién está reparando? Lo que pasa es que las reparaciones no tampoco son... No, me equivoqué. Aquí. Esta repara bien, ¿eh? Eh, no. Perdón. ¿Dónde está reparar? Aquí. Me equivoco el botón. Minería. ¿Ya la alcanzaron? ¡Oh! Pues tenemos un problema. Porque si ya la alcanzaron... Buen tiro tiene este. Está durmiendo. Equipar esto. Una pistola. Este no puede disparar. Y este no tiene armas. Así que este... Así que este... A ver, este... ¿Y tu pistola? ¿Dónde has dejado tu pistola? Ahí ha dejado su pistola. Vale. Y esta chica... Tiene que agarrar esto. Así que esta... Vamos a ver... Vamos a ver... Personaje... Deu ya lo tengo... Y Rin. Vale. Rin... Le dije que... Equipe pistola... Y este... Que vaya hasta aquí. Porque la van a herir, ¿eh? Vale. Y... Cejas, por ejemplo... Me va a priorizar aquí. ¿No puede? Vale. En Ra... Sí, ¿no? Ra no es controlador. Vale. Alguien, por favor. Vale. La putada es que... Le están disparando. Le están dañando. Salud. No sé ni cómo está. Moderado, dice. Bueno, le está atacando con un... Oh, 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 oh. No. No, porque la va a matar a balazos. Qué puntería que tienen las torretas, ¿eh? Olé. Vale. Vale. No tengo cama hospitalaria. Así que vamos a hacer esta cama. Esta cama será hospitalaria de momento. Vale. Esta chica se va a venir aquí. Y... Vale. Están construyendo. Un momentito. Vale. Perfecto. Esto está genial. Vale. No me cubre nada la... Vale. Ahí cayó. Y este se va. Bueno. Esto se recoge. Esto se recoge. Esto se recoge. Esto se desviste. Este que está herido. Sí, está... Está herido. Vale. 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 Y... Este hombre... Atacar. Capturar. ¿Puedo capturarlo? Eh. Tengo... 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 Camas de... Prisioneros. Pues... No tengo camas de... Prisioneros. Pero... Vale. Este es de Ra. Vamos a hacer una cosa. Este es Rin, ¿no? Listo. Y esto... Prisioneros. Ahora sí. Eh... Capturar. Y aquí vamos a tener que arreglar el panorama. Porque si no... Vale. Eh... Vamos a hacer una cosa. Así. Uno, dos. Y una. Una, dos. Y aquí. Una, dos. Y aquí. Y así. Vale. Justo aquí está la puerta. Pero bueno. Me da igual. Vale. Y el médico... ¿Cuántos médicos hay? Uy, este es muy buen médico. 12, 9, 7. Son todos buenos médicos, ¿eh? Vale. ¿Esta chica qué es? Este hombre. No, chica. Vale. Social. Medicina. Social. 8. Es la mejor social. Que tenemos. Así que. Vigilancia. 2. Que es la que va a hablar con los prisioneros. Esto... Esta tiene 6. Esto fuera. Y esto fuera. Vale. Vale. Medicina. Cocina. Cocina. Ahí está. Perfecto. Cocina. Cocina. Y este hombre, ¿cómo está? Uf. Vale. ¿Y aquí nadie va a curar a esta chica? Fire, fire, fire. Vale, me da igual el fire ahí. Vale. A este. Vamos a darle medicinas. Y que charlas amigables. Bueno, ¿cómo tenemos las camas aquí? Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a poner el su... Uy, perdón. Un momentito. Que me salí sin querer. Me fui. Vale, suelo. Todos los suelos son iguales. Quiere decir, todos tienen la misma belleza. El rojo es muy estresante. Y el verde es más armonioso. En la vida real. No sé aquí en el juego. Vale. Alguien va a tener que trasladar cosas, ¿eh? Vale. Todos tienen traslado. Bueno, a ver, la luz. La luz. Vale. No llega la luz hasta aquí. No llega esta luz ahí. Pero bueno, enseguidita la instalamos. Vale. ¿Cómo tenemos aquí la temperatura? Bueno, al fin, ¿no? ¿Después de cuánto? No sé cuántos grados. Tenemos ahí la comida. Bien. Vale. Aquí hay que seguir excavando, pero... El excavador brilla por su ausencia. Esto con toda tranquilidad vamos haciéndolo de a poquito. Y el reparador... ¿Quién es el mejor? 12. 4. 7. Este que no repare porque no tiene buena habilidad para reparar. Y este tampoco. Vale. Rin y Ra. Vamos a reparar un poquito porque si no... Vale. Y esta chica... Vale. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Vale. Habría que seriamente plantearse el tema de las prisiones y los hospitales. Seriamente. Porque no tengo ni hospital ni prisión. Bueno, prisión tengo esto que es una pena. Pero bueno. A ver si... Perfecto. ¿Cómo está el perrito? ¿Cómo está nuestro perro? ¿Está entrenado nuestro perro? Bueno. Nuestro perro lo va a entrenar ahora... Yo no sé si la nevera a poner otro más de este o no. Yo creo que sí. Porque aquí van a entrar mucho... Uy. Otra vez. Perdón, ¿eh? Que... Ahí está. Bien. Genial. Vale. Y la cocina... Vale. Están trayendo la comida aquí. Vale. Ya tenemos cocina aquí. Así que esto tiene como prioridad preferida... Vamos a ponerle normal. Y esto preferida. Así vamos trasladando la comida aquí. Me gustaría que lleven... Que transporten cosas, pero... Bueno, esta chica ya está... O este hombre. Perdón. Ah, ya se recuperó. Genial. Buenísimo. No tiene armas. Pero bueno. Y armas... Aquí... ¿Qué hay de armas? Y... Personaje... Bueno. Tiro. Vale. Perfecto. Este tiene una pistola. Este... Da igual. Este tiene una pistola. Este tiene la... La guns. Y este tiene un cuchillo. Eh... Ah, y la puse al revés. Y esta espero que no. Vamos a compensar esto, por favor. Vale. Ra. Priorizar... Trabajar este muro. Vale. ¿Dónde está esta gente? Vale. Las torretas están... Vale. Las están fabricando. Vale. A ver. Vamos a ver cómo están el tema de las zonas. Yo no sé por qué se amplía esta zona. Yo voy a crear otra zona. Es que... Esta zona a mí no me... Sí, porque no... No me hace caso. Casa. No, no me obedecen. Y entonces, como no me obedecen... No... Como no me obedecen... No... Voy a construir yo una zona para mí. Me da igual esta parte de acá, eh. Hago así porque ya... Prefiero hacerlo una sola vez y no andar hasta ampliando un montón. Vale. Así. Por favor, no salgan de aquí. Si es posible. Si no es mucho a pedir, claro. Lo tengo pausado. Las torretas están activas. Todos en adentro. Incluido el perro. No sé si el perro... Tiene nombre el perro. Faraón. Faraón. Animales. Vale. Bueno. Vamos a poner pausa. Vale. Esto da... Decoración. Pero bueno. ¿Esto qué es? Ajá. La cerveza. Explosivos. Voy a darle a esto. Vale. Animales. Casa. Animal 1. Vamos. Vamos. Los animales también. De momento. Uy. Está enfadada la presa. Vamos. Nada por aquí. Nada por aquí. Vale. No sé por qué estoy apurando el tiempo. Porque bueno. En realidad... Bueno. Tenemos una torreta. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que van a disparar. Y bastante bien. A ver dónde están estas criaturas. Del mismísimo demonio. ¿Dónde están estas criaturas? Ahí vienen. No las veía. Esto lo voy a tener que minar. Para que no se me escondan en las puntas. Ah. Vale. 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 Fantástico. ¡Ja! Esa no la tenía, ¿eh? Pues nada. No me queda otra opción, ¿eh? Ay, ay, ay. Valrón. ¿Qué pasó? ¿Fuego? Sí, pero a mí me da igual el fuego ahí. Vale. Esto ya está. Ahora tendría que minar esto. Se van a matar. A ver, a ver, a ver, a ver. Momento. Yo acabo de decirle a todo el mundo... Que se queden aquí. ¿Por qué se fueron ahí? ¿Por qué? Va a morir cejas. Pero no pongas play, por favor. Vamos. Miren, miren, miren. Es que son la caña. ¡Qué paciencia que hay que tener! No, se van, se van. Salen. Increíble. Vamos a poner ahí. Amigo, no camines ahí. Yo digo, cuando lo vi a él, a cejas ahí, es que me quedé súper flipado. Súper flipado, ¿eh? Sigue saliendo, ¿eh? Otra vez. Un momento. Porque yo no entiendo nada. Te juro que no entiendo nada. No, entiendo nada. Pero nada entiendo. Si yo te estoy diciendo que ahí no vayas... Es que no, 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 no. Pero... Sí, sí, hacen lo que quieren. Es que les da igual lo que yo les diga. Les da exactamente igual. A ver, tengo una idea. Vamos a hacer una cosa. No. 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 un momento que estoy estoy tratando de analizar no, no, no pasan igual pero es que pasan igual se la suda no puedo trabar la puerta estos se van a quemar vivo se van a quemar vivo eh, a ver si yo tengo esta puerta ¿verdad? y quiero cerrarla vale ahora necesito que vengas de este lado vale y ahora por huevos porque ya es que esto ya es el colmo de los colmos no 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 te lo juro ya no salen ahora ya no salen wow pero ¿y dónde están? se murieron ¿no? ah no están ahí ¿qué? ¿se van o qué? ¿se cansaron? me desquicia a veces les juro que me desquicia me desquicia a ver a ver a ver un momento ¿esto por qué quedó así? esto no tiene que tener tejado claro porque cerré este juego este juego me da mucho este juego me da muchos dolores de cabeza a veces se los prometo que me da muchos dolores de cabeza el fuego ese se apagará por sí solo me imagino sí ahora se apaga no lo logro entender no lo logro entender de verdad que no lo logro entender bueno estas torretas que están aquí cubren esta zona así que esta por ejemplo esta la voy a demoler y esta también juntamente con esto juntamente con esto y que lo vayan demoliendo quiero que piquen eso esto ahora no me hace falta vale y ahora esto no bueno supongo que si le pongo así y le pongo así alguien vendrá y las apagará ¿cómo estamos aquí de temperatura? menos 69 grados y ahora vamos a les juro que me desquicia vale de aquí ya se ha llegado en todo esto hay que demolerlo esto hay que demolerlo y la habitación esta está perfecta así que aquí vamos a construir esto aquí no puedo aquí aquí sí aquí sí y de momento aquí bien con una cama aquí que la yo sé que la cámara esa ahí no está bien pero bueno vale y la alfombra verde aquí alfombra verde aquí no mal humor de cejas vale esto hay que recogerlo no los entendí los de los ataques yo creo que trataron de entrar por ahí pero no no pudieron igual con la lluvia tampoco me hago vale esto ya está así que esto hay que desmontarlo y esto también y esto habría que desmontarlo o no podríamos hacer un hospital no la vamos a desmontar si da igual esta zona se borra y esto no sé qué hacer con esta zona de momento no tengo nada es verdad no tengo zona de no tejado no perdón al revés no sé qué hacer con esta zona vale de momento esto lo voy a restablecer esto lo voy a poner así bajo para que se queden bajo nada más para que se queden bajo y no no moleste uff chicos nos tenemos que despedir me pasé con el capítulo pero vamos me fui tres pueblos lo siento me desespera me desespera les puedo asegurar que me desespera que se iban y yo cuando me encontré a cejas ahí no entendí nada pero nada continuamos nuevo mañana muchísimas gracias por acompañarme y yo me la paso a mí me encanta pero me desconcierta muchas veces un saludo gracias por estar ahí hasta mañana chau chau gracias Gracias.